no la parte del directo el mío gracias no le acercione la mierda este equipo recluté a mi lado bajo la guerra y que me la verdadera la postura en el par si ya estaba puesto con cual vamos bajo un castillo empezando fuerte PISANDO FUERTE Movimiento en la venta PISANDO FUERTE Marcando las posiciones ¿Se lo escucha? ¿Se lo escucha? Buenas, Juan, buena Otra cosa, pero las pistas bien Sí También hago cosas en la pista Pero si me jodas mucho, ¿qué hago? Si me jodas mucho Muteate, saludo, Tiger Sí, muteate Pero repítame antes Vale Hay uno de ellos que va con el amigo La del medio, la del medio Toma el item ya hasta la derecha Ando de izquierda a derecha ¿Quién viene detrás mío para sacar a la roja? Ok, olviden Lo que he puesto en cojones, ¿me metéis siempre? Yo voy último Segundo, digo primero Joder, es que me ha matado ahí, tío No, no da igual Voy último, venga Voy primero, rojera Me quito la roja, Kai Me quito la roja, Kai Me fallo ¿Me pongo la zona No, toma el doble No, toma el doble Abro, Kai, Abro, Kai joder tío, siempre me como algo de cae, tío cuidado, cabri tengo bocina de primero cuidado, cabri uno trae los verdes ahí cuidado quien viene en segundo? ellos, ok bueno, bueno, bueno no, no lo he hecho aquí va uno de ellos con bocina en el quinto, yo hice esto si le ganaba y perdí mucho tiempo ahí va, comea, va, comea cabrón cuidado, pute, te paso coge el doble tío, roja, este viene segundo, vea, Kai falla plata vale, 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 vale segundo, eh tío, último te sigue en caer te sigue en caer si, déjala, déjala cuidado, cabri que va, bomba y no respetan, respetan, cabri que puta suerte tienen que coño coño, ya estoy con la puta suerte dos este la derecha si atajo atajo con estrella uno, dos cinco joder, me han jodido demasiado vaya plata, no me han cascado ahí, tienen atajo buena muy buena no oh, brutal tío eh pero bueno, va a ser buena, igualmente uno, dos cinco, seis y ocho uno, dos, cinco, seis ocho uno, dos, cinco, seis ocho vamos, scooter mamón mamón scooter eh aeropuerto aeropuerto ahora motor se ha caído, no sé por qué sí me escucháis ¿aeropuerto o tú harías? senda ¿me escucháis? senda yo ya voté aeropuerto senda sí ahora me escucháis bien, ¿no? supongo sí tu vida es muy robótico eh, todo el tiempo ya tomo el más cerrado, ok igual que pueda gracias a Víctor y muy gracias a Falco vamos uno y el otro amigo si, 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 si sigue segundo, ¿verdad? ok ahora voy yo, el segundo voy cuarto ellos van cuarto la hora kai, eres este muerte de eso harta madre nos han matado solo sí te siguen ellos, eh yo, no, te sigo yo ahora, FM ok, ok todo limpio para ti mátalo mierda pero, ¿por qué me va a mí, tío? tienes... Kaori no decías que ibas botón 3 voy 7, te siguen eh, cuidado eh, FM que yo no estoy ahí ok tengo estrella, la voy a usar ahora en el siguiente ítem ¿pilar doble o no? super doble sí, pilar doble tengo fantasma, que lo voy a usar ahora después no se me va a acabar el efecto de este llamado azul es un señor fantasma sí, es un señor fantasma chingada madre ¿en serio? fue tercero ni han nacido el cuarto, cuidado, uff, ni el plato, no casi me lo trago y FM tengo bomba, Kaina, por la derecha, tiro bomba, la derecha, la derecha ¡Kaori! si ves que voy a perder doble, ¿por qué vienes tú también? ya está, ya roja me dio ya segundo el primero se cayó puto aún es de carrera puta azul de mierda dos, tres, mucho vamos con rosquilla rosquilla no mames salimos dos, tres, cinco y Kauri no sé cómo queda y Buter sale creo que último rosquilla no has acertado ninguna, pero bueno no has acertado ninguna bueno, vale rosquilla sí, vamos dos, tres, seis yo ocho y Kauri diez es lo que te he dicho bueno, es verdad no, tú has dicho dos, tres, cinco ocho y yo último sí pensaba que Kauri había quedado quinto, tío como lo había visto quinto o sexto no sé con dorada al final buenas, que me da igual madre mía, tío de verdad Buter, si tuviera a mi vecina la misma pique niña, tío ¿qué quiere decir? ¿que juega mejor que tú o qué? que va tío, le mete una pose a la madre ya vamos increíble tío, es que tendrás que verlo el niño Kauri así la madre esta no prefiero esa pista que rosquilla ya cállate puta madre ahora que sale en invierno lobito lobito vengo, ven tú vamos bien, venga vale, genial muy bien primavera ya hay Feme es que están bonitos los animalitos Buter, mira como saludan, felices en la pradera ¿y en rosquilla qué? ¿no hay animales? ¿no hay Yoshi, palitoads? no palen por continuamente tío ¿y topos? no es cierto, sin ítem joder, ¿cómo han matado a ese? trago un plátano ay, pero por favor ¿qué te ha dado? una puta roja un cuarto aguanta que me pondré un segundo esa bomba ha sido brutal no mames, lo vi lo vi voy quinto, cuarto tercero voy quinto quinto tengo bocina que no me sigue para nada tío no la voy a ocupar, estoy muy cerca de ti voy siete ya no la voy a usar tío porque no me sigue de este sí, ya estoy un poquito alejado de ti ya estoy alejado, cuidado, cuidado usala, usala, Juan vale, te abuso ah, este cabrón toma, hostia voy octavo cuidado, Juan te he dado? no, 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 octavo pero me va a matar este con la derecha voy por tu izquierda, Caury Juan cuidao ah, Juan esta esta aquí con la verde lo veo, lo veo, lo veo voy por la derecha voy séptimo, sexto y no pillo nada nada, ahí me matan con el foco tío puta madre sigo tercero cuarto cuidado, bueno, pasadme mejor vamos papear la verde seguramente el boomerang el boomerang no ha sido mío ha sido a ellos hola, Caury dos, tres, cuatro, cinco buena, buena cuatro Kai, Kai, Kai que te ha pasado? a Kai lo ha matado con un boomerang al final dos, tres, cuatro, cinco no escucho a Kai Kai, Kai Kai se tiene que caer de la llamada ah, no, no, estaba llamada pero no lo escucho no, ahí está, no, es que no lo escucho o sea, es que se escucha se escucha, se escucha muy bajo vamos con mansión mansión bueno, que filipollas, yo casi voto tubería también es bueno a ver, Kai, te le he pasado Kai, Kai, Kai hola, hola, hola si, ahora se lo escucha mansión, Kai mansión mira, ya Kai ya votaba hemos votado todos nosotros vale pues que sepas, que sepas, Juan me sacaste del fuego porque, porque iba hacia mi directo y luego me hice tú ya, porque tenía un plátano, porque tenía plátano, si no pero me dio, ¿no?, el fuego si, el fuego me dio, pero de todas maneras seguí tercero, luego Kauri y Kai me adelantaron a Kai lo mataron con un boomerang y ya está, se acabé cuarto detrás de Kauri ¿con un boomerang o con dos boomerangs? ya tío, olvida eso me voy a quedar, o te quedas tú, Kai si, tío yo me voy yo, nos quedamos dos, ya ¿te quedas mucho o qué? yo tiro para adelante, a ver si nos podemos, a ver si Kauri y yo podemos matar al primero voy aquí con ustedes Kauri y este, no mames este cabrón, los salieron verdes este la va a tirar para atrás, cuidado no, no la ha tirado, estar atento si, me encuentras tuyo, Juan si, si, yo voy a coger monedas, tío, porque yo creo que es lo mejor que puedo hacer, ahora mismo tengo, tengo masata, ostia, tío, con los plátanos me han matado a Kauri que lento, que tío pasa al segundo, muchachos tercero cuidado que este nos tira la verde si voy a salvar la bala para, para pillar ítems luego vale voy tercero con otra roja y la voy a backspamear si mira, mierda, me van a matar ah, sigo yendo tercero me recuperé voy primero va va azul mierda, y me roban la seta, tío y me sale una moneda me abro ostia, que snipe te hicieron no, yo lo, yo me pegue contra la banana no, no, no ha sido buena esta, ha sido muy buena ha sido buena esta, ha sido muy buena uuuh, te han hecho unos snipe ahí, ahí han necesitado los plátanos siete vale vamos bien, vamos bien, seguimos así un poco, ya está dicho esto, vamos vamos bien, venga 1, 3, 4 1, 3, 4 1, 3, 4 1, 3, 4 1, 3, 4 aeropuerto podría ser vamos, vale, huerto, vale vamos bien, pero tampoco tenemos una defensa muy muy amplia hay que seguir machacándoles un poco más hay que seguir, venga venga, que casi no tenemos el objetivo por aquí están diciendo toma gilipollas que lento eres hijo mío, pero que lento echa la lotería madre mía, tío eso me recuerda que esta tarde he jugado una... que va, el titán se ha metido en serio, tío, vaya suerte ha tenido te lo digo en serio pero... pero el titán de qué clan era? de qué clan eres titán? supuestamente era de BW pero no sé ahora si está en N el IFM es una bomba una bestia, perdón estoy leyendo de lejos y no lo he leído una bomba pues mejor que ha sido una bomba para una puta bestia, ¿no? voy a coger las monedas mejor, tío me van a matar seguramente ahora no me le he cargado aquí la han matado, tío al que te seguía a un Roy que te seguía que me imita voy... tercero bueno, iba tercero vale déjame pasar al Kaori que voy a intentar matarlo mierda y me roba, tío el fantasma a ver de cuando... cuando se le iba a cascar, tío qué mala suerte tengo zeta yo igual vamos bien, eh? vamos dos, tres, cuatro, cinco, seis, creo el primero lleva una moneda corto contigo, cago y se saca una bocina, tío joder 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 tengo otra zeta voy décimo cuidao fuego cuidao fuego voy tercero joder el boomerang, tío triples verdes triples verdes si lo veo qué harás con ellas bueno, están ellos allí matales, buena voy por dentro joder, tío nada, estos tontos cuidado, si me vas a matar a mí cuidado, están tirando el boomerang ah, no, es Kaori estoy abonadísimo yo igual otra, es tuyo, Kai si, les pego no me ames, me la comí no, no vi eso tengo azul activo estrella oh, la bomba no lo mate ese cabro qué on es dios, esa bomba, tío pensaba que me iba a explotar la ha dado, verdad, mi azul? si vale, dos tres dos, cuatro, cinco ¿cómo habéis quedado? no, no me he estado bien cinco, yo cinco cuatro, cinco, ocho, diez, vale vale esta ha sido mala, creo pero no ha sido muy mala vamos a ir con mansión vale y uno esto nunca en un gran titan, pues sería otro entonces pues sería otro titan, no lo sé es que es un titan que se mete en los directos de Tiger ¿titan de Mario Kart Wii? No, dice que nunca está en ningún clan, así que no creo Había un titán en Mario Kart, güey, jugaba muy bien Hay titanes en todos los Mario Karts Siempre Bueno, o sea, sí, güey, pero me refiero a que el que había en Mario Kart, güey No sigas, por favor, no sigas Ya Por fin nos toca una nuestra De hecho yo lo conocía, el titán de Mario Kart, güey Tenía renombre ¿Quién? Titán de Mario Kart, güey Vamos Que te lo digo de verdad, coño Ya, deja de mamar Mira, te me digo de verdad Al terminar la hora tenemos que hablar Eso significará problema Me va a dar unas nalgadas, Guter Yo me voy por el izquierdo Y digo por la derecha, pero bueno Por atrás, tú y ahí firme No sabía que salía que la mente Ya te han matado Voy a atacar y me voy a poner primero Tío, me han empujado, tío, y ya nada Si o cae Me voy a quedar aquí para coger ite ¿Y sabes de quién la ha tirado? Buena, muy buena, Kai Vamos top 3 me parece Sí, yo sí Cuidado con las verdes Cuidado con las verdes Cuidado con el doble tú Cuidado con el doble tú Muy bien, te sigo, te sigo Te dejo doble o me dais No, 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 tómalo tú Uy, esa bomba Seguimos top 3, eh Me voy a poner primero seguramente, Kai Vale, ahora voy a atacar y voy a sacar atrás verde En el siguiente Así que si alguno de vosotros tiene ese tema de atrás mía Me voy a poner primero, Kai Sí, sí, sí Creo, vámonos, no, ahí estamos Te rojean, Kai Voy a ir sexto con 3, verde ¿Dónde vas, puto? Voy tercero No mames, tú también vives por aquí Joder, ¿qué quieres el rollo este? Voy por la izquierda, Kai también Vamos 1-3, ¿verdad? Perfecto 1-4 Yo tengo bocina, ahí por si tienen azul Creo que no la tienen aquí Hijo, les voy a atajar pero me van a salir 3 bananas, eh Pero no sé si hacerlo porque Kai va enfrente Bueno, dejaré las bananas en el atajo Voy tu camino Ok, no, banana, el camino a la derecha Me han quitado la bocina, puta madre Uff, Dios Te sigo FM Sí Azul, joder, tío Justo cuando me han quitado la puta bocina No, 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 no Los plátanos de IFM, tío, me han condenado 1-2-5-6-8, bueno, 1-2-5-6-8 Sí, no, de hecho, mencioné que iba a poner plátanos en el atajo Sí, lo dijo, lo dijo Y lo dijo de una forma bastante clara, a pesar de su micro Ya, pero yo me abrí Me abrí, vamos, no me los comí, pero me comí a pared No tiene nada atajado Ay, lo que nos hace reír, Juan Venga, vamos con... Vamos con aeropuerto, más Aeropuerto Sí A ver Te quitaron la bocina justo antes del azul, este, Botter Sí, sí Me quitaron la bocina cuando tú hiciste el atajo, me la quitaron la bocina Qué mierdes Una mierda, porque me la estaba gobernando todo el rato para la ocasión y mira Así pasa Saben sus pistas otra vez Bueno, me voy a quedar yo Por el rayito Pues si tú estás segundo ¿Qué más se queda? Da igual Te he visto mi trazada en esta, o sea, por trazada ya me quedaría solo Bueno Yo me voy Venga, vamos por el poder, vamos bien, venga Me quedo Vale, pues Te quedas tú, Kai, yo me quedo un poco elito Agarramos rayo Y yo no se queda nadie, eh, bueno, pues Ah, sí, se queda el puto roide antes del dragmary ese ¿Cuánta me quito la banana al Kaori? Vale, me quito la banana al Kaori He visto todo, ahí Buenas, Kaori Me abro para coger moneda No mames Y no te jodete Os paso Uy, voy a intentar matar a este wey Uy Yo soy el que está delante, el rey que está delante, aviso Voy atrás tuyo, Juan Vale Tengo bala La voy a usar ahora Voy a atajar Voy a atajar Voy cuarto, el de atrás trae bocina Joder, el boomerang que sale de granada Lo lanzó este wey Cuidado, Kaori, trae Olvídalo Trae todavía un toque más ese wey, eh Creo Voy a hacer doble atajo, eh, muchachos Esa bomba, Kaori Qué buena Joder, macho Tengo muy buenos hitos, Andrea A lo mejor gano Me voy hasta primero con una Z Me la guardaré o la ocuparé Me la guardo Estoy aún en el, ¿eh? Si, estás aún en el Si tienes rayo, tíralo, pero Joder, la bala, tío Nada más avisa dónde Otra bala, tío Es que es increíble Cuidado, voy segundo Uy No mames Buena FM, buena Me pongo primero Muy buena, muy buena Mataron a Kaori, puta madre A mí Kaori, ti me ha roto la carrera con la bomba, tío Uno, dos, cinco Siete, ocho Uno, dos, cinco, siete, ocho Uno, dos, cinco, siete, ocho Uno, dos, cinco Ha sido buena esta, eh ¿Qué pasó, Kaori, ahí? Y quedé en el atajo para asombrarles con fuego Puta madre Vamos con tuberías Que sabemos de FM y yo Todos A ver qué saco Podría haber sido top 3 Ah, pues sí A lo mejor ganó Te la creíste Pues sí Gané Falco No mames Trasado de Booter El esmirgo Leslax ¿Qué tenías Zeta o qué madres tenías IFM? Sí, tenía Zeta De hecho estaba con la Con la duda de qué hago ¿La ocupo para Tajaro? Me la llevo y me la llevé y ya Pues hiciste bien Realmente es que era top 2 O sea, yo venía con Zeta reina O Zeta dorada, como queráis llamarla Sí, sí, sí Es que el punto es de que el fantasma me podía robar la Zeta Y yo del medio Ok, entonces me voy por la de la Hasta la derecha Pilla tú las monedas Sí No pude, ya no Ya me empujaron Ya no puedo hacer nada Ah, yo Yo paso de coger las monedas Me empujo primero ¿Entonces empujé y todo? ¡Es la verde! Te siguen en los Juan Vale Han bajado entre ellos, creo Casi me caí Pendejo, voy quinto No tengo monedas, eh Voy a irme a apriarlas Yo también Tengo bomba ¡No, no, no! ¡No, no, no! Bueno Escucha, ¿cómo vais? Trajeso Tengo uno Escucha Tengo la bomba por la derecha Por la derecha Tengo la bomba, gente Aquí Uy, no mames Me rozó la coliflor, güey Mira La coliflor Te paso otra vez ¿Pero pa' qué? Bueno, te voy Bueno, da igual Me voy para la derecha Cabrita Voy tercero No, no me hayan empujado Ya me han cogido la carrera Yo me siento empujado De mi pantalla No mames, esos fuegos ¡Muchas, Juan! ¡Tira la bomba! ¡Tira la bomba, Cetara! ¿Se habrán comido alguna de ellas? Sí, voy cuarto Cuidado con el plátano Me matan, Buter Voy séptimo Ya me condenaron Sí, ya Sigue la otra, Buter Vale Me roban una moneda, cuidado Cuidado con el plátano, Buter ¡Ustras, el plátano! Vale, te dejo el doble Vale Nada más somos nueve jugadores ¡Me han matado! ¿Quién me sigue? Vale, sigas tú ¡Yo! Vale, nada, tío No me la voy a jugar a tirar, na, tío Nos presionaron a la cabrilla a mí Uno, tres, cuatro, buena Nueve y diez Muy buena, eh, Juan Buena, venga Uno, tres, cuatro, nueve y diez Uno, tres, cuatro y botón dos puede ser, uno Sí, sí, está bien Pero, joder, ha sido un intentamiento Como mal tirado al fuego Vale, estamos muy bien, eh Cuatro, uno, dos, cuatro Pues nada, vamos a ir con aeropuerto Sí, aeropuerto Allá seguirán con desierto, me imagino No, 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 no va tan mal Yo creo que te gustaba más No no queda más Ahí está Aquí está Todo lo Marcano Zubo de barra con oso Bueno, es buena barranca también A ver cuál sale, tío, a ver si sale el aeropuerto me puedo escapar Tío, me cojo Me hace gracia Juan Y dice Me roban una moneda, cuidado Ya, le digo, Juan Es un puto codicio eso, cabrón Bueno, le doy por la cueva para coger moneda Yo me voy por el salto Por el cañón Saludos Saludos No, no voy por el salto, voy a hacer trazada normal Vale, mi trazada normal A partir de mañana voy a empezar a ponerme Samus Porque no puede ser que es puto No, lo he cogido yo porque no tenía nada, tío Bueno, me van a matar No tengo moneda, venga Gracias este, Buter Me han robado otra moneda, cuidado No la has pillado en la mía, eh Vale, paca ahí con Z Voy a robar Voy quinto, voy a atajar, muchachos Saludos, gente De momento vamos a comprar Voy en estrella, vamos 1-3, voy en estrella Atajando No, me da fuego de rebote Es un cabrón, eh, es un cabrón Mírate el mapa donde estoy, mira todo el mapa Voy a tirar el plátano para adelante Dejenme el doble, porfa Cuidado con los plátanos, que hay ahí Yo los cubro, váyanse ustedes, muchachos Vale, venga Eh, Kai, coge el doble Estamos bien Lo tengo con dos rojas, Juan Me rojean Mierda Cuidado que ahora, el Roy que va a tercero Voy tercero Vale, vale, genial, genial Voy a gastar la moneda A ver si tengo su última esa de la bocina, nada Me roban el plátano, cuidado 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 con los plátanos Espero que no tengan rayo No, no tienen rayo, seguro Voy a atajar, muchachos Tres, top tres Sí, muy buena Me voy a quedar el último Me los iba chingando atrás de mí en tercero Buena gente, uno, dos, tres Ocho, diez Vale ¿Igual? ¿Aeropuerto? Sí Sí, aeropuerto Muy bien Que esa gente de la marcha de todas las butas te ha dejado una moneda Butas luego van a grabar Sí, sí, luego SNL contra el clan mexicano Ese H Buah, tío Esa guard va a ser brutal, vale Vamos a ver Va a haber mucho lag Lo único que sé Voy a decir seguramente a Paco que juegue Porque IFM quiere ver a Paco Sí, hace mucho que no jugamos con él Yo también quiero ver a Paco Yo digo que saldrá 5 vs 5 o 6 vs 6? Sí, 5 vs 5 No son suficientes para un 6 Uff, qué bueno La de, la de IFM Venga, vamos al puerto Buena, venga Vámonos acá Venga, a ver si nos podemos A ver si IFM y yo nos podemos escapar Ahí está Debajo del avión tomas las monedas de... medio, supongo Sí, sí, sí Ok, entonces me voy por las de la derecha Sí, me voy por las de la derecha, entonces Y cogeré caja cerrada Saco verde Los traigo atrás de mí, traes una atrás de Tikai Es Kaori, ¿no? Ah, no, ya no Sí, tienes razón, era Kaori Ahí es Kaori ¿Ese quién es? Ah, voy 6 Voy 6 Muy buena para haber cagado a todos Te sigo Kaori Creo que tengo 3, este... las tiro aquí en el salto Vale Tengo flamitas Hasta Kaori Pásame, Buter, para... echarlas para atrás Vale ¡No! Bueno, hiciste bien IFM, hiciste bien Top 4 Me roban la moneda, cuidado Están matándose entre ellos por detrás, eh Vamos Top 4, muchachos, eh, sigamos así Venga, vamos Venga, vamos Me mata Sí, me mata Vamos Top 4 Y vamos Top 5, vamos Y... no sé Vamos Top 5, vamos Top 5 ¿Y si me pillaste un doble? Sí, déjame un doble Yo voy a intentar buscar bocina Nos he pillado ítem Vale, y tú que vas segunda A ver si puedes también intentar buscar bocina Me tirado en rojas, me tirado en rojas Tienen más rojas IFM Sí, lo veo Ya me viene una Nada, tío No pillo el coñado Sigo cuarto Este cabrón tiene... Ya Me ha salido Kaori, bueno Vamos Top 3, igualmente Top 4 Estamos raro, gente Tranquilo, tranquilo Porque vamos 1-4, eh Espérate Que me brinquemos Vamos por el aire ahora mismo Calcula, calcula, bote, calcula Ya, ya Te tardaste, pinche bote, mamón Pero es que iba gente con cosas Y no quería... Segundo Bueno, ha sido muy buena igualmente Ahí se me creo que lo han pasado al final Esa de ellos 1-2-4-5-7 Iba viendo para atrás Y todos ellos iban así Sin nada de ítems Y... bueno Sí, ¿cómo que sin nada? Iba uno con bala y yo con la estrella, cabrón Ah, no me di cuenta de la... De la bala no me di cuenta Sí, iba uno con bala Por eso me tardé un poco Me da igual Estaba bien Vale, ehm... Quedan 2 Salimos muy bien Podemos ir... Podemos ir si queréis con... A ver... Podemos entrar ya, verdad ¿Cuál? Senda... Senda ha salido Vamos a probar... Vamos a probar la de Pradera Guarda ya, Pradera, Mumu Solo hay una, ¿no? Pradera, Rosquilla, ¿no? Eso es Prado, Rosquilla, cabrón No Pradera A ver, guarda, Rosquilla, Mumu La puta vaca Puta madre Vale, tío, es que soy capaz de votar Rosquilla y te habéis votado Mumu, ¿verdad? Entonces me matáis A ver, o sea, Rosquilla es Prado Rosquilla Puta madre Pradera, Rosquilla, tío, imagínate Pradera, Pradera, Pradera Mira, ¿qué pasa yo a la de Juan? Imagínate que sale el Prado ese Imagínate, me matáis Venga, vamos allá Vamos allá Vale, Tabori, coge la cerrada Ya coge yo la segunda Y cogerá las monedas de arte Cogerá la cerrada, coge yo esta Corto contigo, Kai No te preocupes, no te preocupes, Kai, tranquilo Me tiran roja a mí No, no, no Maté al décimo lugar Vale, cuidao Me estoy quedando por monedas Vale, maté a este, LOL He matado acá ahí Y a esa de ellos Cuidao Segundo, cabrón, y te sigo Yo voy cuarto, tío, aquí, rodeado de rois y de todo, tío Voy noveno Voy noveno Le he matado Que tira fuego Bueno, pero le he matado A otra, que cabrón, ¿cómo se está vengando de lones que le he metido? Ya, ya Voy séptimo Uf, vaya verdazo ese he metido a ese ¿Es tu boter? No, no es tu El tema toca ahí con... No, no, me he... Voy séptimo A mí, tío, ya me han follado Voy a coger la moneda A ver, tío, a ver si me sale algún mito bueno Va a estar muy cabrón pasar este güey Pero no imposible Una seta de nueve, tío, en serio Voy primero, muchachos Ni me di cuenta en qué momento Ni me di cuenta en qué momento, pero voy primero Es que, es que este hijo de perra Yo voy a acabar, no me pegas, no me pegas Primero Ha sido muy mala, ¿no? Ha sido muy mala, tío, a mí me han follado Uno, cinco, siete, ocho, diez Uno, cinco, siete, ocho Habíamos que haber votado rosquilla No ha sido mala, no ha sido tan mala Ya ganamos, ¿no? Sí, falta una Elegid la que queráis, ya está Ok Bueno, claro, salimos uno Igual volcán Igual volcán, me voy por volcán Volcán, tío Mira, Kaori, ya ¿Para otra Kaori? Pues tú dijiste que la que quisiéramos Esa es la fuerte de Kaori Ya, pero es la floja nuestra No he hecho apuesta, mira, se está riendo Bueno, yo apuesto por Kaori Yo apuesto por Kaori Se está riendo, jajaja, cabrón Mamón Está diciendo jaja, saludos Jajaja, saludos ¿Y cómo va, tío, RK con Yulo? Irá ganando seguramente Pues si antes les ha dicho Sí Ay, que las ha hecho Vamos, les han dicho casi top 5 Buena este, mi buena ¿Cuál ha salido por Kaori? Venga, vamos Venga, tengo que ganar al Dragmary los cojones Dragmary tripe, tío Pero Dragmary tripe es otro ¿Cuántas llaves? No, es el que tiene el link japonés, el Dragmary, ¿no? Tiene los mismos que yo Ah, yo le hice el Dragmary, no 69, cabrón Sin iten Sin iten Os paso, cuidado Déjame el doble Sí, te dejo el doble Yo me abro para coger el doble Yo me abro para coger el doble de arriba, me refiero Sigo, Juan Vale Moisés Yo sigo IG, ¿eh? Cuatro Se me ha dado tanto aviso Por favor Soy yo, es que estoy a pasar Mierda, tío Me choco con el fuego Que le manco, tío Sigo, Water Vale Mata a este Te he matado, ¿no? ¿Te he matado a ti? Ay, ¿desde cuándo eras tercero, cabrón? Te dije Sí, de hecho No, pero apareciste justo O sea, fue decirlo de morir Te lo voy a atacar Te paso Déjame el doble Déjame el de arriba Ay, bueno Bueno Te lo dije, tío Vale, tengo otra roja Así que van a morir Ahora van a morir Me robaron una banana Otra vez Sí, me choco Cuál manco, tío Y me da la bala, tío Seguro que era cabrón y la bala Tengo tres rojas de segundo, ¿eh? Menos mal que no estamos en mundial, mamón Sí, pero ahora a mí lo que me está pasando Ay, pinche tan pendejo Viene el rayo No, no viene el rayo Tengo cuatro rojas Féme Te recomiendo que me dejes la lanza por las buenas Mamón No, no, de verdad No estoy de broma Va azul Puta madre Vale, pásale, mamón No, pasa tú Ve, 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 ve rápido Caí Buena, ese es el que voy, Ivano Voy a ti, el séptimo Uno, dos Seis, siete, diez Bueno Lo importante es que hemos ganado Bueno Lo hemos logrado Somos ya matemáticamente división 2 No, pero que tienen que ganar los patos chingados ¡Buenos juegos! ¡Buenos juegos!